Hola muy buenas, estamos en el estudio otra vez de Paco Fuente que nos ha invitado, el estudio muy majo de él, que nos permite aquí trabajar y grabar vídeos para mostraros cómo funciona todo esto, así que se lo agradecemos como siempre y bueno hoy vamos a hablar sobre cómo modificar la luz de los flashes, ya hemos hablado de los diferentes flashes, pero bueno no hemos hablado de cómo modificar la luz, todos emiten la luz de la misma manera, pero se les puede poner diferentes tipos de modificadores, este por ejemplo lo que hace es centrar la luz en una dirección específica y bueno crea un cierto efecto de sombras o de iluminación y ya está, luego vamos a ver cómo va esto. Aquí tenemos otro que lo que hace es algo muy interesante, en vez de expandir la luz que sale, lo que hace es fijar la luz en un punto más específico, lo que se puede utilizar de otras maneras, luego vamos a hablar cómo y luego lo que tenemos es softbox, los conocidos softbox que son detrás de esta pantalla lo que hay es un flash igual que los otros, lo que pasa es que aquí le ponemos un, bueno por aquí lo vamos a abrir un poco, podéis ver que dentro es como plateado para reflejar bien la luz y lo que hace es suavizar la luz y cambia la fuente de la luz que le hace más grande. ¿Cómo funciona esto? Os lo explicaré más tarde, ahora solo os quiero explicar qué tipos de modificadores hay y también podemos usar el reflector de toda la vida, hemos hablado mucho de los reflectores, los hemos usado de maneras muy diferentes, aquí estoy y esto es un reflector que también se puede usar para modificar la luz de una cierta manera, este es más grande es un nuevo que me he comprado y también lo podemos usar aparte para reflejar la luz lo podemos usar con la parte negra para quitar ciertos reflejos de la luz, con la parte, bueno ya os lo he mostrado en otros vídeos pero lo hacemos un pequeño repaso, con la parte dorada para reflejar una luz un poco más cálida y luego tenemos aquí una parte semi transparente de que no refleja, lo que hace es, se puede usar en vez del softbox simplemente ponerlo enfrente de la cámara o sea perdón del flash y crea el mismo efecto que el softbox. bueno ahora qué efectos conseguimos con los diferentes tipos de luces o sea con los diferentes tipos de modificadores pues vamos a probarlo, ahora vamos a montar, vamos a cambiar un poquito las cosas para que podamos enseñaros qué efecto realmente tiene cada modificador y lo vamos a ver, vale como no quiero cambiar en un flash ponerlos todos simplemente vamos a cambiar de flash, en este caso vamos a ver qué es lo que hace este, vamos a ver lo que va a salir de una foto con nuestro amigo Lucas nuestro fiel modelo de toda la vida, estas son sólo pruebas para demostraros cómo funciona pero dentro de poco también vendrá una chica que también ya conocemos, bueno voy a voy a probar esto la primera vez no sé si me va a salir bien porque no lo he probado, vale sí, fijaros en esta foto por ejemplo qué es lo que vemos, lo que vemos es que por un lado está muy bien iluminado, por otro lado tiene una sombra al otro lado de la nariz, lo que es lógico hasta un cierto punto y la sombra que está detrás de él es muy nítida, o sea se ve claramente que hay una sombra detrás de él y que es la suya, algo que nosotros tal vez no queremos conseguir, pero bueno esto es simplemente para ver qué es lo que hace este modificador de luz, o adaptador lo podéis llamar como queráis, si hacemos otra foto, vamos a hacer otra foto un poquito más en 17 milímetros para que veáis más de lejos el efecto, vale pues veis claramente que la luz va en una dirección y no se desvía mucho o sea ilumina un cierto punto y es una luz dura digamos, porque forma unas sombras al lado de la nariz, vale ahora lo que vamos a hacer es probar otro flash que prácticamente hará lo mismo pero vamos a poner, vamos a usar otro modificador, vale bueno hemos mencionado también este modificador que lo que hace es cerrar más todavía la salida de la luz, entonces la luz que sale, sale mucho más puntual y que significa esto, pues esto significa que va a crear unas sombras más duras todavía porque la luz es más dura, vamos a hacer el experimento, vamos a ver lo que pasa, una buena sonrisa y ahí le tenemos, bueno, bueno, yo no creo que está bien, aquí vemos a Lucas que está bien iluminado pero unas sombras mucho más fuertes todavía y la sombra que cae en el fondo es mucho más fuerte, o sea, prácticamente esta foto es o muy incorrecta o se puede considerar algún tipo de arte, porque a veces cuando hacemos las cosas de una forma no tradicional pues ya automáticamente se considera arte, pero bueno aquí os voy a enseñar lo que es lo correcto, básicamente lo que es lo correcto luego cada uno pues puede ser su arte, sus sombras raras y todo lo que quiera, pero bueno en este caso esto es malo, porque tenemos un fondo blanco y queremos conseguir un fondo blanco y esta luz se puede usar, pero no es este el uso más adecuado de esta luz, sino que lo mejor es usarla para iluminar una parte muy concreta, como por ejemplo puede ser el pelo de Lucas, vamos a probarlo, simplemente le voy a cambiar de sitio, la voy a poner detrás de él, y en el mejor caso, Lucas vete un poquito más adelante con la silla, la vamos a subir para arriba, y el problema en este caso es que nos puede dar un reflejo no muy bueno en la cámara, pero la idea es iluminar el pelo, vamos a ver si lo conseguimos, que no veo muy bien en el ángulo, bueno lo que queremos es iluminar solo el pelo, ya sé que sale bajo expuesta la foto, pero da igual, estamos haciendo los ajustes ahora mismo, entonces lo que tenemos que hacer es, girarlo un poquitín, y subirle la potencia, vamos a hacer otra prueba, un poquito mejor, tal vez necesitamos más potencia todavía, porque no estoy cambiando nada de los ajustes de la cámara, entonces de esta manera, luego cuando yo pongo, si pongo todos los flashes a la vez, lo que va a pasar es que me van a coincidir bien, porque los he ajustado bien, vale, aquí vemos un poquito más fuerte la iluminación, de atrás, que pasa, pues que no ilumina nada más, y eso es lo que queremos exactamente, porque si ahora por ejemplo, que no va a ser lo más correcto, pero si encendemos a este flash, el primero que hemos usado, y hacemos una foto con los dos a la vez, podemos ver que, que estamos creando un efecto interesante, en el pelo, en el lado izquierdo del pelo, estamos creando un efecto interesante, mientras que si lo apagamos, voy a repetir la foto, para que veáis, ya se ha apagado, y si lo apagamos, mirad lo que va a salir, la misma foto, pero sin este efecto, de iluminación, por un lado, entonces, cuando, vayamos conociendo, los diferentes, las diferentes maneras, de modificar la luz, vamos a conocer también, cómo aprovechar, los flashes, para crear, algo realmente bonito, y, una estructura de la luz, más adecuada, ¿no?, porque podemos, hablar de los modificadores, pero si tú siempre pones este flash de frente, no vas a conseguir nada, entonces, ¿cómo podríamos mejorar esto?, bueno, vamos a verlo, ahora voy a apagar este flash, y lo voy a dejar, a un lado, si usamos el softbox, lo que vamos a conseguir, es que, si, mejor, lo que vamos a conseguir, es que, como es una fuente de luz, más grande, ilumina, de una forma más, más uniforme, el sujeto, por lo cual, no le va, a, no le va a crear, tantas, unas sombras tan fuertes, lo que pasa, es que voy a cambiar el flash, porque el otro softbox, es, es más grande, entonces, este lo dejo, solo como luz continua, y voy a encender a este, que lo había apagado, para las pruebas, bueno, ahora, tenemos este softbox, ¿no?, tenemos esta luz aquí, este flash floquito, porque no lo vamos a usar, ahora mismo, y tenemos esta luz, que la podemos mover, muy fácilmente, ya os he mostrado, como, la vamos a acercar, un poquito más, a Lucas, tened en cuenta, un detalle, muy importante, que lo voy a explicar, en, con más profundidad, en el siguiente vídeo, cuanto más cerca, está, eh, la fuente de luz, más grande, parece, cuanto más grande es, menos sombras, se forman, pero vamos a hablar, con más detalles de esto, en el siguiente vídeo, vamos a probar ahora, una foto, utilizando, eh, bueno, sin el flash, de atrás, del pelo, simplemente este, para que veáis el efecto, que se produce, vale, tengo que bajar un poquito, la potencia, no pasa nada, un poquito más, vale, ahora veis que, la sombra, al lado de la nariz, es mucho más suave, por un lado, y por otro lado, la sombra, eh, de Lucas, en el fondo, casi no está, o sea, está, pero no se, no se ve que es, la sombra de una persona, sino que es, simplemente una sombra, una parte, un poquito más oscura, esto, es algo muy importante, aprender a hacerlo, vale, en este caso, tenemos este flash encendido, por lo cual, nos influye un poquito, la foto, y la vamos a repetir, sin él, en este caso, bueno, es un poquito más fuerte, la sombra, de un lado, pero aún así, todas las sombras, siguen siendo, muy suaves, muy suaves, y muy, eh, naturales, por eso mismo, cuando hacemos fotos, fuera, eh, queremos hacer las fotos, en la hora, durante la hora mágica, porque es cuando el sol, está abajo, y cuando está más abajo, hay menos sombras, o cuando está nublado, conseguimos el mismo efecto, que con el softbox, vale, entonces, que pasa ahora, le estamos iluminando, desde aquí, y vamos a usar, vamos a añadir, ahora, la luz, eh, del, del pelo, a ver, la luz del pelo, eh, tened en cuenta, que ahora mismo, solo os estoy mostrando, cómo funciona, no os estoy enseñando, eh, técnicas, de cómo hacerlo bien, sino que os estoy mostrando, sólo cómo funciona, más adelante veremos, cómo hacer, eh, cosas más interesantes, y realmente, algo útil, bueno, ahora tenemos ya, esta foto, con el efecto de, de la iluminación, iluminación del pelo, y vemos que el fondo, está, bastante bien, pero tenemos unas sombras, por el otro lado de la cara de Lucas, entonces, qué es lo que podemos hacer, podemos hacer varias cosas, o usar el reflector, que no lo vamos a hacer, porque es más lío, o usar el reflector, por este lado, así, para iluminarle la cara, que seguro que veis la diferencia, solo al ponerlo, aunque no, no ha disparado el flash, se ve diferencia, o hacer esto, o usar otro flash, en este caso, vamos a usar otro flash, con otro softbox, y vamos a conseguir, una, lo que vamos a conseguir, es, una iluminación, digamos, perfecta de su cara, y como ves, ya no hay, eh, ni sombras, probablemente, si lo acerco un poquito más, me va a salir, eh, un poquito más uniforme, todavía, que no es, mi objetivo, ahora mismo, no es enseñaros, cómo hacerlo, bien, sino, cómo funciona, ya os lo he dicho, eh, la verdad es que, tengo ganas de enseñaros, algo con más, profundidad, pero tenemos que ir, paso a paso, no podemos ir, a lo más complicado, sin conocer, cómo exactamente funciona esto, así que, le voy a hacer otra foto, vale, ahora, Lucas está, bien iluminado, y, a la vez, tenemos, el efecto este, del pelo, este flash, se suele usar, el que hemos puesto para el pelo, se suele usar, de esta manera, o sea, este modificador de luz, se puede usar de otras maneras, también, si queremos crear otros efectos, pero, normalmente, se puede, se usa de esta manera, y qué pasa, si el, nuestro fondo, no es lo suficientemente bien iluminado, por ejemplo, si yo apago este flash, y le hago una foto, más de lejos, o sea, en 17 milímetros, para que veáis el efecto, ves que el fondo, no está, muy, muy uniforme, no está muy bien, iluminado, bueno, para esto, normalmente, se puede conseguir, con solo dos flashes más, digo solo, porque hay gente, que piensa, que hacen falta cinco flashes, para iluminar bien el fondo, en el futuro, pues, esto no es verdad, en realidad, necesitamos, muy poca luz más, pero bien, colocada, entonces, si yo, si yo sé, que le voy a hacer una foto, más recortada, a Lucas, no hace falta, iluminar, el fondo entero, sino, solo, lo que voy a usar, de este fondo, simplemente, cojo este flash, y lo bueno es que, por aquí, va a hacer, que la luz, no vaya a la cámara, sino, que va a ir, solo, eh, va a ir, solamente, en el fondo, a ver, donde es eso, ah, vale, así, y normalmente, si son dos, vamos a conseguirlo mejor, pero bueno, ahora es, solo para hacer la prueba, vale, entonces, le cortamos, un poquito más, de cerca, bueno, lógicamente, si, encendemos, el flash, se va, realmente, bueno, ahora vamos a ver, con este flash, la diferencia, que se va a producir, con el fondo, voy a hacer una foto, primero, de lejos, para ver, donde exactamente cae, y ves, una, ves exactamente, donde cae la luz, cae justo detrás de él, entonces, si, si yo acerco más, y disparo, ves que el fondo está, totalmente blanco, y esto es muchas veces, lo que buscamos, un fondo totalmente blanco, en este caso, lo hemos conseguido con un flash, si estoy más lejos, y tengo que pillar, más cosas, en la foto, pues tal vez, tendré que utilizar, un flash más, para, para iluminar, por el otro lado, pero, si sabemos, qué es lo que queremos conseguir, se puede conseguir, incluso, con un único flash, eh, y, si es más complicado, con dos, pero no te hacen falta más, si eres un poco más listo, pues los vas a colocar, de la manera correcta, y, eh, vas a iluminar, bien, el fondo, como en este caso, bien, con esto, hemos visto cómo, cómo pueden funcionar, un esquema, eh, relativamente básico, de, de iluminación, eh, pero tampoco, es muy simple, yo lo he hecho así rapidito, pero en realidad, si, pasamos más tiempo, y lo ajustamos mejor, podemos conseguir resultados, mucho más interesantes, eh, claro, siempre es, cuestión de jugar un poquito, y, eh, preparar las cosas, en este caso, se ha mostrado, cómo se usa este flash, eh, o sea, este modificador de luz, que se puede usar, para iluminar el pelo, el otro, lo hemos usado, para iluminar, el fondo, eh, con, con softbox, para iluminar, el sujeto, se puede usar, más o menos flashes, se puede usar solo, uno único, para iluminar, el sujeto, y hacer una fotografía estupenda, se puede usar, 20, y hacer una fotografía, que no vale para nada, entonces, la cuestión es, conocer, lo que estás usando, y tener un poquito, de imaginación, vale, solo para demostraroslo, vamos a hacer un, un pequeño experimento, mira, ven aquí Lucas, bueno, ponte, ponte simplemente, más adelante, ponte, la cabeza, por aquí, más o menos, si os fijáis, sin cambiar, nada de ajustes, solo al mover, el sujeto, pues podemos, conseguir, una iluminación, diferente, que es, más a los lados, eh, si, si ponemos Lucas, justo entre los dos softbox, y si quitamos los softbox, para que no, para que las sombras, sean más agresivas, pues podemos conseguir, algo interesante, de luz, luz, y, y sombra, algo que puede ser, interesante, pero esto lo vamos a, vamos a hablar, más adelante, lo que os quería mostrar, es cómo se usan los flashes, eh, entonces, si tenéis alguna preguntilla, eh, solo quería deciros, que los softbox son, realmente baratos, o sea, parecen algo súper grande, y tal, pero es barato, cuesta muy poco dinero, y, y simplemente se pone, eh, en frente del flash, y ya está, se puede usar incluso, con un flash, eh, o sea, un flash de, y, esto es para hoy, en el siguiente video, ya probablemente, vamos a jugar, eh, con, vamos a hablar sobre, algunos detalles más, y luego ya vamos a, a jugar con la luz, y, mostrar algunas técnicas, de iluminación, ya, eh, después de conocer, cómo se usan los flashes, pues vamos a aprender, eh, cómo, crear, unas fotos, fotos, no simplemente tomar fotos, sino, crear, una iluminación interesante, y conseguir efectos, muy diferentes, eh, con la luz, vale, nos vemos en el siguiente video, chicos, si tenéis alguna pregunta, la podéis dejar, debajo del video, o, en la página de Facebook, que tenemos, en www.facebook.com, barra, fotoescalera, hasta la próxima, chicos, chao.